Noticieros Garza Limón, te informa en un clic. Bienvenidos al resumen vespertino de Noticieros Garza Limón, hoy 5 de agosto de 2009. Juan Carlos García Castañeda, de 25 años de edad, recibió un balazo en el antebrazo derecho, herida que le causó el padre de un joven de 18 años de edad y con el que horas antes, el lesionado tuvo una fuerte riña, lo que habla claramente de una venganza. Ayer por la noche, Juan Carlos caminaba con su primo José Manuel Barrios y un amigo de nombre Antonio Olivas, de 30 y 28 años de edad, respectivamente, cuando se encontraron con Alfredo Vargas Alvarado, de 39 años de edad aproximadamente, y sin más, le reclamó a Juan Carlos por haber golpeado a su hijo y acto seguido, con una pistola le disparó con los resultados antes descritos. Un joven fue baleado mientras iba en su camioneta, resultando con lesiones que no ponen en peligro su vida. Lorenzo Hernández Ramírez, de 28 años de edad, ingresó al Hospital General de esta ciudad aproximadamente a las 22.50 horas de ayer, pues se le apreció una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego, lesión que asegura ignorar quién se la causó. Ante el anuncio del gobernador del estado, Ismael Hernández Veras, quien se encuentra en la fase de preparación de un plan emergente contra la sequía en el agro, el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en el Cabildo Capitalino, José Roberto Arreola Arreola, informó que buscarán realizar mezcla de recursos para rescatar el campo de la sequía, porque dijo que el 40% de hectáreas que se han sembrado en el municipio están en riesgo de perderse. Puntualizó que esta mezcla de recursos incluye reajustar rubros del Plan Anual de Trabajo 2009, para destinar apoyos en educación, seguridad pública, desarrollo económico, desarrollo social, entre otros a las comunidades rurales. Se busca transparentar las aportaciones dadas a la Asociación Estatal de Padres de Familia, pero sobre todo la meta es que se vea aterrizado el recurso inmediatamente en obras sociales en el interior de las escuelas. Este será el objetivo para el nuevo ciclo, informa Miguel Ángel Villanueva Rual, presidente de la AEPF. Hablando de logros, ahora las instituciones educativas, que en su cuenta tengan más de 25 mil pesos, no se les cobrará intereses. Eso beneficia a la población estudiantil y fue gracias a las gestiones realizadas en las instituciones bancarias. La demanda de expulsión de Andrés Manuel López Obrador de las filas del PRD, sumó dos quejas que ya fueron presentadas ante la Comisión Nacional de Garantías del Sol Azteca, que preside Ana Paula Ramírez. El senador René Arce, de la corriente nueva izquierda, confirmó que hay dos querellas contra el excandidato presidencial, las cuales ya están siendo revisadas para darles validez jurídica y en espera de que se presenten más elementos para proceder a la expulsión del mismo. Diputados federales del PAN, PRI y Convergencia demandaron una reestructuración para eliminar la corrupción de petróleos mexicanos y poder transparentar las finanzas del mismo. El panista Gerardo Priego Tapia señaló que Pemex es una empresa en la que debe haber una sacudida tremenda para despojar a todos los delincuentes que se encuentren encubiertos robando el patrimonio de la nación. El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, advirtió hoy en México que la diplomacia tiene sus límites frente a los golpistas, pero confió en poder retornar al país pacíficamente y después de un arreglo vinculado con el Plan Arias. El presidente Evo Morales pidió disculpas a Chile y a Argentina por declaraciones suyas calificadas como de injerencia por autoridades y políticos chilenos. Se entendió mal, quiero decir al hermano pueblo de Argentina, al hermano pueblo de Chile, a sus presidentas, tan solidarias como mi gobierno y con Bolivia, quiero pedir disculpas, dijo Morales en rueda de prensa. El triple campeón olímpico en Pekín, Usain Bolt, y el campeón mundial de 100 y 200 metros, Tyson Guy, se medirán en un duelo estelar el próximo día 4 de septiembre en la prueba de los 100 metros lisos del Memorial Van Damme, según han anunciado hoy sus organizadores. La participación de ambos velocistas en la edición 33 de dicha competición de atletismo, sexta y última etapa de la Liga de Oro, se ha confirmado hoy tras concluir con éxito las negociaciones con sus representantes, informó la agencia belga. El matrimonio entre la cantante mexicana Paulina Rubio y el empresario español Nicolás Vallejo Nájera está al borde de la ruptura, y desde hace unas semanas no viven juntos. El cese temporal de convivencia se inició hace casi dos meses, coincidiendo el lanzamiento del nuevo disco de ella, Grand City Pop. Al primer semestre del año, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Veracruz, Tabasco y Michoacán han contribuido con el 12.1% del empleo nacional, al reportar un incremento de 3.3% de nuevas plazas respecto al mismo periodo del 2008. Yo soy Erika Rodríguez Gil y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón. Noticieros Garza Limón te informó en un clic.